Una tubería rota ha hecho que el agua brote sin cesar en la 93 Avenida Norte entre la 9ª Calle Poniente y Calle El Mirador de la Colonia Escalón. Esto ya tiene casi una semana. Fíjense que el día jueves vinieron los decaes a remover un poste, porque se ve esa parte, ahí estaba un poste, y cambiaron ese. Cuando lo removieron, rompieron la tubería. Fracturaron la tubería y por eso estaba derramando mucha agua. Y un llamado para que vengan inmediatamente a arreglarlo, porque esta agua la necesitamos. Los vecinos piden que ANDA tome cartas en el asunto y reparen con prontitud esta fuga. Es un llamado a los de ANDA, que por favor vengan a repararlo, porque es una fuga que afecta a toda la colonia. Recuerde que Teleprensa Responde está al servicio de todos. Anomalías y problemas con su colonia, comunidad o barrio, puede reportarlos al 2559-3333. Es impresionante que esta fuga de agua lleve casi una semana y nadie se haga responsable. Es por eso que los habitantes esperan su pronta solución. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín.